Bueno chicos, tenemos nuevos SBCs, nuevos totis mediocampistas Tenemos a Luka Modric con 99, Kante con 96 o 97 Y... o... no sé, mucha media Y como digo, os traigo rápidamente los dos nuevos desafíos, ¿vale? Tenemos el club primero, no hace falta ni lealtad, ni cambio de posición, ni nada de eso, ¿vale? Son todos comprados por mí, excepto los primeros propietarios que son los que tengo guardados en el club Y solamente pido por este vídeo que si queréis ver más SBC rápidamente en el canal Tenéis que apoyarlo con un me gusta Porque además, si te suscribes, puede ser que tengamos oportunidad de que toque totis Bueno, en verdad no, va a ser la misma oportunidad, pero bueno, te pido que te suscribas y te daría las gracias Así que reclamamos este primer sobre de 25.000 monedas, cara para SBC Y vamos con el segundo, el segundo es un sobre de jugadores Electro Prime, ¿vale? Eh... todavía en los totis ni siquiera me ha tocado... bueno, si me tocó anoche caminante en el directo Recordad que vamos a tener el tema en directo esta noche de los mediocampistas Y aquí tenemos, ¿no? Esta plantilla para el sobre de jugadores Electro Prime, pero como digo, en mi cuenta principal No me ha tocado nada todavía Y eso que he hecho unas 3 o 4 mejoras Y algún que otro SBC por ahí, ¿no? Tenemos 124.000 monedas, me ha costado unas 12.000, 13.000 monedas Esta plantilla, las dos, ¿vale? Por 12.000 o 13.000 Y tenemos sobre de jugadores Oro Premium Y sobre de jugadores Electro Prime Vamos a empezar por este Sobre de jugadores Oro Premium Vamos a empezar por el que tiene la fotito Por favor Que no camina ni uno, tío Al menos que me dé... Uy, tenemos un if, me parece Dos... Pero que me dé ese gustito ahí de... Que nada, tío Yo no sé en mi cuenta qué le pasa, tío Este sí es if Este sí que es if Y tenemos otra vez a boli Me ha tocado también la mejora A boli Me tocó también los sobres Yo qué sé cuándo Tenemos otro boli Bueno, recuperamos Al menos las monedas que hemos gastado Que lo tengo repetido y todo Así que nada Boli este que valdrá nada 12.000 monedas Como para descartarlo Pongo menos en 11.500 Digo yo que se venderá Esta noche tenemos directo Recordadlo Y nada, estamos a nada De los 29.000 suscriptores Y podemos llegar antes De que llegue al directo Y nada Si os toca a vosotros Mandadme una fotito O poned en los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo